¿Cómo están familia de Imagen Sea? Yo soy Marlene Stahl, muchas gracias por estar al pendiente del noticiario todos los días a través de Imagen Televisión. Y bueno, yo les quiero contar, en un México donde 7 de cada 10 perros son abandonados y se encuentran en las calles, hace falta hacer conciencia. Me encanta que nos acompañen todos los jueves en la sección de adopciones, porque para mí es importante crear esas ganas de darle un hogar a un animalito que lo necesita. Hoy en día, lamentablemente, como les decía esta cifra, 7 de cada 10 perros que terminan en la calle, pues imagínense lo que viene siendo un problema para la sociedad, una sociedad que se está volviendo loca. Que en las últimas semanas hemos visto bastantes casos de maltrato animal, de perros macheteados, de perros atropellados, de perros maltratados, obviamente abandonados. Incluso, bueno, lo que hemos visto en otros países donde se prohíbe la venta de animales, donde la adopción es la primera opción. Bueno, aquí llegan a pagar cantidades estratosféricas por tener una mascota, cuando hay millones de albergues donde pueden conseguir darle un hogar a un animalito. Y sobre todo, que ese animalito venga a hacer de nuestra casa un verdadero hogar lleno de amor. A través de esta sección, los jueves, los quiero invitar para que conozcan diferentes casos de perritos de la calle o de perritos rescatados. Y también de perritos famosos, porque no, hemos estado platicando ahí de diferentes opciones para conocer más acerca de esta especie que es tan fiel y que nos cuida y que nos quiere tanto y nos entrega todo. Si tienen ganas de tener un nuevo miembro en su familia, una mascota, yo les recomiendo de todo corazón que mejor adopten. Hay muchísimas asociaciones, en mi página de Facebook las pueden ver. O incluso le ponen en Facebook a rescatistas, asociaciones, en nuestra página de Imagen Noticias con Francisco Sea. También ahí estamos publicando notas para que ustedes se atrevan a dar esta oportunidad a un animalito que lo necesita. Y sobre todo a darse la oportunidad de ustedes de ser felices al lado de un ser tan lindo y tan entregado como son los perritos. Nos vemos todos los días a las 5.49 a través de Imagen Televisión. Y todos los jueves en Jueves de Adopción Perruna. Muchas gracias.